Lo importante es que esa gente se siente poderosa, ¿sí? ¿Ok? Y hacen cosas horrorosas, ¿no? Pero ellos se sienten, pues, señalados por Dios, ¿no? O sea, yo qué sé, ¿no? ¿Y qué quieres de eso? Mejor ten la tuya. Construye la tuya todos los días, ¿sí? Satisface todas tus necesidades, sé feliz contigo, entrégate al placer de vivir, desarrollando el placer en cada uno de tus sentidos. Construye relaciones amorosas, recíprocas, de ser humano a ser humano. Déjate de eso de que si eres hombre, que si eres mujer, si eres no sé qué cosa, déjate de todo eso. Todo eso nos limita, ¿sí? Considérate ser humano, relaciónate de ser humano a ser humano, no por lo que llevas entre las piernas. Lo que llevamos entre las piernas nos limita, no nos permite expandirnos más allá del rol, ¿sí? Entonces, hay tanto por reflexionar, tanto por decir, bueno, y yo a mí cómo me gusta, yo cómo me nutro, yo cómo me siento una persona honorable para mí.